¿Qué es la escuela de pensamiento de Juergen Appel? ¿Qué es la escuela de pensamiento de Juergen Appel? ¿Qué es la escuela de pensamiento de Juergen Appel? ¿Qué es la escuela de pensamiento de Juergen Appel? ¿Qué es la escuela de pensamiento de Juergen Appel? Si tienes gente con talento, si has seleccionado gente con talento y la motivas, lo difícil es que no surja la chispa, lo difícil es que no surja la magia. Hay más dimensiones, hay una dimensión de autoorganización. La autoorganización es una cosa que al gerente le da mucho miedo, porque decimos al equipo que se autoorganice y verás la que van a montar. Y si le pegan fuego a la empresa, y si venden los servidores para sacar dinero para sus vicios, siempre nos pensamos que van a hacer lo peor posible. No confiamos. Entonces, construir esa confianza y hacer esa delegación efectiva es algo que el gerente ágil tiene que aprender a hacer. Hay una parte de estructuras, es una parte muy técnica, pero yo me he encontrado, y estoy pensando en algunos casos concretos que están por ahí sentados, de a veces decir, oye, ¿y cómo organizamos a la gente? ¿y cómo formamos los equipos? ¿y cuántos product owners tengo que tener? ¿y si tengo un Scrum Master? ¿y un Scrum Master cuántos equipos puede llevar? Entonces, cuando la empresa es grande, y estamos hablando del Agile Management, que es un problema o es un elemento a tener en cuenta cuando la empresa coge un volumen determinado, si es verdad que cómo estructuro, y cómo organizo, y cómo hago crecer el organigrama, es algo muy importante. Y aquí doy una serie de pautas también. Tengo un capítulo que Jorgen no tiene, que es el de manejar la capacidad y la carga de trabajo. Es una especie de... Perdón, perdón, está haciendo... Estoy haciendo un repaso rápido, ahora si quieres me voy a meter un poquito uno por uno, sí, enseguida. Hay una dimensión de cómo gestiono el porfolio, el porfolio de proyectos de la empresa, la carga de trabajo de la empresa, cómo la gestiono de una manera ágil. Hay otro más, de la cultura corporativa, que es un tema que a mí me apasiona, y de cómo gestionar el cambio en tu empresa. Esto Jorgen no lo tenía en el libro original y luego sacó un booklet que dijo que era el capítulo perdido del libro de Management 3. Esto fue cuando yo ya tenía escrito este y era gestión del cambio. Digo, claro, es que si todo esto no cuentas y cómo hago para que la gente vaya entrando en esto, vaya cambiando, es muy difícil. Es una gran barrera, es una tarea titánica. Entonces hay que dar una serie de pistas de cómo implementarlo y cómo hacer una implementación. Y estos son los ejes. Motivación, autoorganización, estructuras, porfolio, gestión del cambio, cultura corporativa. Hago un capítulo final de pensamientos y de recomendaciones, pero estos son los ejes. Si quieres, por meternos muy rápidamente, no quiero meternos más de tres minutos por eje, el primero de ellos es la motivación. Como os he dicho, para mí, factor clave. Si consigues motivar a tu gente, hay pocas cosas que tu gente no va a poder hacer. Hay que motivarlos adecuadamente. El problema es que los esquemas de motivación clásicos en las empresas siguen todavía basados en políticas de bonos, incentivos, te doy dinero y seguimos pensando que cuando a la gente le ofreces dinero, eso a la gente le motiva a trabajar más. Entonces, primer error. Aquí no se trata de motivar a la gente para que eche más horas y trabaje más. Se trata de motivar a la gente para que la gente sea más creativa. Hay una cosa que yo llamo de broma, la broma de los principios, sabes que está por todo el libro. Entonces, yo digo, el principio de mediría de no sé cuánto, el principio de mediría de no sé qué. Ya que he escrito un libro, pues oye, el principio de mediría. Y si cuela, pues cuela, oye, macho, pasas a la historia. Entonces, el principio de mediría de la motivación, insisto en que esto del principio es una coña, dice que nunca jamás en ningún sitio un equipo desmotivado ha dado lugar a un gran producto. Todo gran producto que ha surgido alguna vez en la historia de la humanidad ha sido producido por un equipo de gente altamente motivada. No se ha podido dar de otra manera. No existe el contracaso. La gente me decía, las pirámides, las pirámides son un ejemplo de gente muy desmotivada creando un gran producto. Y no es cierto. Las pirámides son un gran producto creado por un equipo altamente motivado de ingenieros, arquitectos, sacerdotes y faraones. La gente que empujaba piedras eran maquinaria, vareadores de olivos. Para esa gente no. Para esta gente lo de la agilidad no es necesario. Pero motivar al ingeniero y motivar al sacerdote y motivar al faraón. Venga, tío, nos vamos a pegar aquí. Tengo una idea. Vamos a ponernos 25 años a subir piedras. ¡Joder, tío! ¡Qué pereza! Pues no se hacen las pirámides, ¿no? No, es que esto es la vida más allá y esto es pasar a la historia y esto es la trascendencia y esto es la obra de los dioses. ¡Joder! No se podía trabajar en nada más importante. Y ahí están, 40 siglos. Entonces, la motivación es esencial. Y en la segunda mitad del 20, principio del 21, hemos avanzado muchísimo en la ciencia de la motivación. Es muy interesante que hasta el año 1936 aproximadamente no se hace un primer estudio de la motivación humana, que es el de Maslow, la pirámide de Maslow, que la conocemos todos. Pero es que después de los años 30, claro, nos pilla por el medio de una guerra mundial, que hombre, nos pilla mal. Pero después de la segunda guerra mundial, hasta los años 50 y 60, no empiezan a haber nuevos trabajos sobre la motivación. No empiezan a aparecer los psicólogos conductistas con Skinner a la cabeza. No empiezan a aparecer los estudios del MIT de teoría X, teoría Y. No empieza a aparecer la teoría de los dos factores. Entonces, hay mucho trabajo de psicología, ¿vale? De psicología industrial y de gente que está trabajando con la manera en la que se motivan las personas, que se desarrolla durante la segunda mitad del siglo XX. Y como la mayoría sabéis, ha habido un autor que ha hecho un trabajo de divulgación, porque básicamente él es un divulgador, que ha sido Dan Pink, Dan H. Pink, que escribió un libro que se llama Drive, la sorprendente verdad sobre lo que nos motiva. Y este señor, de alguna manera, resume que al trabajador del conocimiento no se le motiva como al trabajador algorítmico que le da con un palo en olivo. Al señor que le da con un palo en olivo le dice, por cada kilo de aceituna que me traigas, te doy dos euros más y el tío ese sale súper motivado a pegarle a los olivos. Al señor de marketing le dices, por cada idea que tengas para un anuncio te doy dos euros. Y tú es que no quieres que tenga muchas ideas, quieres que tenga una idea buena. Y quieres que esa idea buena esté bien trabajada y seduzca. Entonces, no es una cuestión de cantidad. Y de hecho, además, se hacen experimentos, y esto está mundialmente repetido, en los que se demuestra que cuanto más incentivo económico le ofreces a un trabajador del conocimiento, a alguien que tiene que meter a su cerebro creativo, a su cerebro cognitivo a trabajar, peor rinde y peores resultados produce y más se equivoca. Descubrimos que el trabajador del conocimiento se motiva por la propia tarea, se motiva por hacerlo bien porque le gusta, al programador le gusta hacer las cosas bien, al programador le gusta cuidar su código y hacer cosas chulas, innovar, y enseñarle a los demás programadores lo que ha hecho y decir, mira, mira, eso lo he hecho yo. Y descubrimos que existen tres ejes muy importantes, que son los que PIC hace muy populares, que son autonomía, maestría y propósito. Al trabajador del conocimiento le motiva la autonomía, ser autónomo, tener autónomo, no trabajador autónomo del régimen de los trabajadores autónomos, autónomo de poder decidir cómo te organizas, de poder decidir cómo haces tu trabajo, e incluso tener tus horarios, de tener cierta flexibilidad, es decir, yo trabajo mejor por las tardes, yo trabajo mejor con auriculares, yo trabajo mejor en mi casa, yo trabajo mejor con gente, yo trabajo mejor con poses en la pared. Entonces, cuando a la gente le das libertad para organizarse a su manera, son más creativos, son más productivos, están más motivados. Maestría nos motiva a aprender, nos motiva cada año a decir sé más que el año anterior. Esto viene muy de la filosofía japonesa, del Kaizen, de la mejora continua, del aprendizaje continuo, pero en el ámbito de la motivación, el que tú veas que aprendes, que progresas y que cada vez eres mejor, es otra de las cosas que observamos que a mucha gente le motiva, a algunos más y a otros menos, pero son los factores de motivación con los que trabajamos. Y luego existe el propósito, el ver que esto que tú estás haciendo sirve para algo que merece la pena. Se habla mucho del propósito noble de las empresas. Hay empresas en las que es una gozada, porque de repente llegas y encontrar un propósito noble es súper fácil. Estoy pensando en mis amigos de Infojobs que andan por ahí y dicen joder, pero es que nosotros les echamos un salvavidas a la gente en el peor momento de su vida. Y a un tío que se ha quedado en paro le ayudamos a encontrar un trabajo. Y tú dices, joder, es que esto es súper bonito. Es que estamos haciendo una cosa que tiene... Pero luego hay gente que fabrica palillos de dientes. Que me perdonen todos los fabricantes de palillos de dientes. Y Ana, tú búscale el propósito noble. Joder, es que a ese tío que tiene una cocha metida aquí entre los dientes y esto es lo que a ti te motiva a levantarte por las mañanas. Dices tú, joder, pues aquí es que el propósito noble no lo encuentro por ningún lado. Bueno, pues en el libro una de las cosas que propongo es que hay escalas de propósitos. Tu escala, tu propósito noble puede ser tener el mejor equipo de compañeros, crear un sitio bonito en el que trabajar, porque la gente con la que trabajas son tus amigos y tu familia. O el propósito de la fábrica de palillos de dientes puede ser darle sustento a un pueblo. Es que gracias a esta fábrica de palillos de dientes este pueblo no se hunde. O puedes tener el mejor departamento de la empresa, o puedes ser el mejor de tu mercado, o puedes estar, aparte de que hacemos palillos de dientes, trabajamos de forma social y nuestra empresa es una empresa que devuelve y que luego nos da tiempo para trabajar en proyectos de comunidad. Hay muchas dimensiones en las que podemos buscar un propósito y decir, yo es que no me voy de esta empresa, porque es que lo que yo hago aquí a mí me da la vida. Es que esta empresa para mí es importante, más allá de me pagan una nómina a final de mes. Existen más dimensiones. Jürgen Appelow utiliza una teoría de Stephen Reiss que utiliza 16 dimensiones de la motivación humana, muchas, demasiadas para poder trabajar. En el día a día yo he hecho una síntesis de estas 16 y las he bajado a 5, porque además Pink habla de autonomía, maestría a propósito, pero él deja aparte la base de la pirámide de Maslow. Oiga, tengo para pagarme la nómina, para pagar la hipoteca, tengo un colegio para mis hijos, vivo en un nivel de vida que es similar al de las personas que hicieron la carrera conmigo, al de mis vecinos... Entonces toda esa higiene, todo ese nivel de seguridad también hay que tenerlo en cuenta. No basta solamente con ponerle a la gente muchos caramelos y luego pagarles por debajo de mercado, que estén trabajando gratis, explotarlos, porque entonces la gente no se va a motivar. Esto lo introduzco también en la teoría, que Pink no lo tiene, que Jürgen lo pasa un poquito por encima. Y yo le añado una dimensión más, que es la de socialización. Existe el mito del programador, de software, hacker, solitario, por la noche, en el teclado, con la Coca-Cola y con la pizza. Esto es un mito. A los programadores, a la gente de software y a los técnicos, nos gusta socializar como al que más. Lo que pasa es que cuando nos juntamos tres técnicos, nos ponemos a hablar de conmutadores cíclicos y de la junta de culata del multiplexor de onda, y entonces de repente somos unos tíos muy raros con los que es difícil socializar. Pero socializamos y nos gusta. Y no hay nada más que ver que en la comunidad ágil estamos todo el día organizando cervezas ágiles y Coding Doyos y Catayunos. Y la gente se coge el coche un sábado y se va a Asturias a programar porque es que vamos a quedar para programar, tío. Y dices tú, ¿estáis locos? Esto es como si los de Balear Olivos dijeran, tío, el sábado nos cogemos en un coche y nos vamos a Balear Olivos. Y dices tú, ¿por qué? Porque sí. Y porque mola. Y dices tú, pues, ¿de qué me estás hablando? Son dos universos. Estamos hablando de trabajadores del conocimiento, gente que le encanta lo que hacen y que lo harían por la cara. Que tenemos gente echando 20 horas en la Wikipedia todas las semanas. Que tenemos gente echando 20, 30, 40 horas en proyectos de software libre porque sí, sin que nadie les pague por ello. Pero evidentemente la dimensión de higiene, seguridad, estabilidad, tiene que existir también. Socialización, autonomía, maestría, propósito, cultura, honor, valores. Esto es de lo que hablamos en motivación. Gracias. 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 Gracias.